Seguimos en la ciudad suiza de Davos, donde se está celebrando el Foro Económico Mundial. Más de 2.000 empresarios y dirigentes políticos se encuentran reunidos en esta edición, cuyo lema es Dominando la Cuarta Revolución Industrial. La nueva revolución industrial busca fusionar lo físico con lo digital. Hemos lanzado recientemente junto a GE dos programas industriales, con el Consorcio Industrial de Internet sobre Industria de Datos. Por ejemplo, para la eficiencia de activos, hemos realizado un seguimiento de activos industriales. Con la tecnología de GE y la tecnología de metadatos de Indosys, hemos visto la manera de gestionar mejor esos activos usando el Internet de las cosas. En esta edición se habla del arte de la tecnología y de la tecnología del arte, de ropa que recoge energía, de financiación colectiva para las infraestructuras de una ciudad, e incluso se puede ver al robot Cubo, que puede salvarle más rápido que una persona. También hay que prepararse para hospitales en la nube. Estamos ayudando a los hospitales a hacer hospitales en la nube para hacer un seguimiento a sus pacientes, incluso desde sus camas en casa, empleando sensores para controlar su tensión, su nivel de azúcar y todo ese tipo de información. Y al final habrá una base de datos en la nube con la que podemos tener una base de conocimiento que puede ayudar a los médicos a hacer mejores diagnósticos. La convergencia de la tecnología digital con cada una de las otras industrias ocupa el centro de todas las discusiones en Davos, un asunto lo suficientemente candente como para fundir la nieve de esta ciudad suiza. CZB en español.